Y comenzamos con un tema positivo por un lado, pero que va a traer algunas complicaciones. Comenzaron los desvíos en Talcahuano a causa del megaproyecto vial en calle Colón. Una situación que durante esta jornada por lo menos provocó extensos tacos que podrían mantenerse durante los dos años que dura este proyecto. Lo positivo es que le cambiará, por supuesto, el acceso a la comuna puerto. Así amaneció el principal acceso a Talcahuano. Interminables atochamientos y desvíos provocados por la construcción del segundo tramo del megaproyecto vial que le cambiará la cara a la comuna puerto. La intervención alcanza cuatro kilómetros y medio desde Gaeta hasta el puente Perales y durará poco más de dos años. Vamos a tener distintas coordinaciones porque la obra, como considera un gran tramo, más de cuatro kilómetros, va a tener obras en los distintos sectores de los tramos. Por lo tanto, durante estos 25 meses, hacemos el llamado nuevamente a considerar a las familias de Talcahuano que vamos a tener algunas complicaciones. Esta inversión va a significar una mejoría en el transporte del Gran Concepción, extraordinaria. Entendemos que vamos a tener algunos problemas con el tránsito, pero es necesario para el progreso, ¿no es cierto?, hacer algunos sacrificios. Las autoridades realizaron una visita inspectiva a las obras, donde ya se aprecian modificaciones en paraderos y en el uso de las pistas mientras dure la construcción. Lugar donde además realizaron un llamado a los vecinos a usar vías alternativas. Esperamos la comprensión, esperamos que se usen vías alternativas para que la gente llegue a sus lugares de trabajo. No hay que olvidar que esta es la obra más grande que está enfrentando la ciudad. Por tanto, la estábamos esperando hace más de 35 años y se mejora su conectividad vial, pero al mismo tiempo trae mejoras para los ciudadanos. Este megaproyecto vial contempla tres etapas más, desde el puente Perales hasta Vicuña Maquena y forma parte del sistema integrado de transporte del Gran Concepción, que considera la habilitación de cuatro pistas para vehículos privados y dos para el público, tal como ya se ha realizado en calle Paicaví de Concepción y en la principal vía de Coronel.